Hola que tal bestias pardas, bienvenidos una semana más, mi nombre es Acamonte y hoy os traigo todas las últimas novedades y eventos de Jurassic World Alive Esta semana bastante flojita, pero con alguna novedad muy buena como la que estéis viendo en la pantalla 12 días de The Rex, que nos dice que celebra el invierno de un modo jurásico Recibe regalos diarios por tiempo limitado, te los dará un dinosaurio especial con brazos cortitos Pero con un gran corazón Ni idea de dónde está eso del dinosaurio Rex, yo no lo encuentro por ningún lado, no tengo ni idea Pero bueno, vamos a cobrar la recompensa de las alianzas, del torneo de alianzas de Skunasaurus Que por fin ha terminado después de 5 mini torneos, 5 semanas, que se ha tirado aquí la de Dios Y al final, pues mirad, por desgracia nos hemos quedado a muy poquito de llegar a la incubadora buena, a la dorada Hay que ver, hay que esforzarse más, lo teníamos ahí y nos han faltado 3000 puntos solamente Para conseguir una incubadora de nivel 9 dorada Pero bueno, hemos conseguido al final bastante ADN de los componentes del Skunasaurus Y creo que son 250 de Skunasaurus que podríamos haber conseguido 400 Ahí está, por lo menos lo podemos desbloquear y traerlo al canal Así que comenzamos, nuevo mes, nuevo torneo de alianzas durante todo el mes de diciembre Dedicado al Antarctovenator Vamos a echar un vistazo a la infografía tan bien detallada Gracias a los chicos de Jurassic World Alive Haunter Que tenéis su página de Facebook en la descripción y en el comentario del vídeo Para que lo sigáis porque vais a estar al tanto de todo Pero gracias a los chicos de Jurassic World Alive Haunter Tenemos una infografía que nos detalla los 4 torneos que vamos a tener Durante todo el mes de diciembre El campeonato de Antarctovenator consta de 4 torneos Torneos pequeñitos Que será cada uno un fin de semana El primer fin de semana, que será ya este viernes Serán sin bosteos y épicos Todos a nivel 26 Así que todos vamos a estar ahí dándonos palos Todos al mismo nivel Y las recompensas serán en monedas El segundo torneo para el viernes 18 Hasta el lunes 21 de diciembre Serán con bosteos y épicos de cualquier nivel Así que Proceratomimus, Sarcorisis Se van a ver así, apuñaos Y de recompensa nos van a dar ADN de Diplocaulus y Concavenator Que son componentes para crear el Antarctovenator El tercer torneo ya para Navidad El 25 de Navidad hasta el 28 Serán sin bosteos, épicos e híbridos de nivel 26 También muy bueno para jugar Y de recompensa fichas de potenciadores Así que va a estar bastante reñido Y el cuarto y último torneo Que ya empezamos el año terminándolo Será con bosteos y con híbridos de cualquier nivel Y de recompensa nos van a dar ADN de Antartopelta Otra novedad es que apenas quedan 2 minutos Como estáis viendo, para que finalice el fin de PvP De arenas y recibamos, dependiendo de nuestra posición Más o menos ADN Yo voy a recibir por mis 5.000 y pico copas Unas 6.000 de ADN de Antartops Un componente bastante valioso para el Agrocan Tops Y ahora, en menos de 2 minutos Vamos a comenzar una nueva temporada de PvP Y vamos a tener nuevas recompensas durante todo el mes de diciembre Y la nueva temporada de PvP nos trae, durante todas las navidades Recompensa de ADN de Desungaristerus Y Akamonte, ¿merece la pena el ADN del Desungaristerus? Pues por supuesto que sí No como dinosaurio por sí, pero sí por su híbrido legendario El Desungaya Un híbrido tanque bastante decente Para los primeros niveles en arenas Y ya nos vamos de lleno con la semana Que tenemos un evento bastante normalito No destaca en nada Salvo en el fin de semana Con ese Sinoceratops tan necesario Para el Thoradolosaurus Un Grifosucum muy bueno Que también vale mucho para el Grifolitz Tenemos Asalto Master de nuevo híbrido Así que comenzamos, como siempre Dando un repaso muy breve A los dinosaurios de la semana Ya sabéis que os voy a guiar para deciros Cuáles son los mejores que necesitáis Tanto para PvP Como para Rai Como para Asaltos Así que comenzamos con lunes y martes Con dos Ceratócidos Criaturas con cuernos Comunes Tanto Triceratogenación 2 Como Eineosaurus Segurísimo que de estos dos dinosaurios Tenéis mogollón de ADN Y no queréis más Pero para los que estáis empezando Os voy a decir que uno de ellos Es un componente muy bueno Para hacer un híbrido muy tocapelotas Estamos hablando del Triceratops Generación 2 Que nos da el famoso Dracoceratops Que lo necesitamos A niveles 15 Junto al Dracore Generación 2 Que es otro común Que aparece también mucho En todos lados Y creamos el Dracoceratops Y ya sabéis que este híbrido Es bastante conocido Por su intercambio en golpe Cuando es intercambiado Os va a quitar Un 40% De la salud máxima del rival Lo que si tiene menos del 50% Lo va a matar Ya que quita el 40% Y por si fuera poco A nivel 20 El Dracoceratops Junto al Proceratosaurus Nos crea El híbrido único Que tiene las mismas características De ataque También cuando es intercambiado Entra y expulsa un meque Así que tiene un híbrido único Si no lo tenéis Este es vuestro momento Y nos vamos ya de lleno A los dinosaurios raros De la semana Donde tenemos Miércoles, jueves y viernes 18 intentos Para Nasuceratops Dracorex Y Triceratops Vamos a ver Que híbridos tienen Como el Triceratops Que nos da El famoso Estegoceratops Y el nerfeado Monostegostop Ya sabéis que también tienen En el intercambio Un ataque de aturdimiento Son bastante útiles Pero hoy en día No están en su mejor momento La otra criatura con cuernos Es el Nasuceratops La otra criatura con cuernos Es el Nasuceratops Hostia La otra criatura con cuernos Es el Nasuceratops El cual tiene un híbrido Legendario Carbutoceratops Que se hace de la Carbonemis Que es épica Y el Nasuceratops A niveles 15 Y después de esta Tortuga mutada Podemos tener Un híbrido único El Testacornibus Y quizás El más necesario De los 3 raros De la semana O el que más falta Os va a hacer Es el Dracorex Ya que su ADN Hace falta Para un híbrido único Un híbrido único Bastante contundente Quizás El mejor de los 3 Que hemos visto El Yutarinex Y necesitamos Un mogollón de ADN Porque tenemos que tener El Dracorex A nivel 20 Junto al híbrido Yutasinoraptor Un híbrido Que en su día A mi me encantaba Y que ahora está Bueno Está para rastres Y como necesitamos Hacer el Yutasinoraptor Pues necesitamos Un componente Que lo tenemos El fin de semana Así que nos vamos De lleno al fin de semana Sábado y domingo 9 intentos Para Sinoceratod Stigimolox Y Grifosuchus El Stigimolox Es un buen componente Ya que nos da Un híbrido legendario Para los primeros pasos En las arenas Para los asaltos Y para las raids De menor nivel El Paramolox Un híbrido legendario Muy bueno Que se basa ahora En aturdir En ponerse escudo Y en curarse Y que tiene después Una hibridación Única Muy buena Pero muy buena Para las raids De alto nivel Como la del Mortenrex El Tuoramolox Así que el Stigimolox Si no lo tenéis Este es vuestro momento Así que el Stigimolox Destaca Por ser un buen componente Para híbridos Muy bueno para raids De support Pero La cuestión Es que si estáis haciendo Las misiones diarias De todo el mes Lo habéis tenido Durante todo un mes En las misiones diarias Así que a lo mejor Os sobra ADN Así que tenemos Dos componentes También muy valiosos A los que les podemos Dedicar los nueve tiros Como el Sinoceratops El que nos da ADN Para dos hibridaciones La que ya hemos visto Anteriormente El Yutasinoraptor Y el Alosinosaurus Que es a la que Nos vamos a centrar Porque el Alosinosaurus Lo creamos a niveles 15 Tan solo con Alosaurus Que es común Que aparece todos los días Y Sinoceratops Que lo tenemos El fin de semana Y después podremos crear Con el Alosinosaurus A nivel 20 Y el Tarbosaurus Que es otro común Que aparece todas las noches Todos los días Pues tendríamos El Toradolosaur Un híbrido muy bueno Que planta cara Al mismísimo Mortenrex Pero también podemos Dar algún dardo Al Grifosucus Ya que tiene Dos hibridaciones Aparece En estado salvaje En cualquier momento Pero es difícil Encontrarlo Así que podéis aprovechar A darle algún dardo Si necesitáis crear Cualquiera de sus dos Hibridaciones Así que la semana Se resumen en Dracorex Si queréis ir a por El Yutarinex Sinoceratops Para el Toradolosaur Estijimolox Para el Tuoramolox Y el Grifosucus Para el Grifolid Dependiendo de vuestras opciones Aquí tenéis Una gran variedad Que no es tan mala Y nos vamos de lleno A los asaltos De la semana Que siguen siendo Pues dos o tres diarios Y a destacar El del martes El del jueves Y el de sábado Que son fichas De potenciadores Ya sabéis que estas fichas Son dinero real en el juego 500 billetes 25 fichas Otro asalto a destacar Sería el del domingo Con 11.000 monedazas Para los de niveles 20 Asalto experto Dificultad de color rojo Niveles 21 25 Tampoco muy complejo Y el asalto Master Niveles 30 El más difícil De la semana Del Aquila Mimus Que si no lo tenéis registrado Esta es vuestra semana Ya que el asalto Master Prácticamente lo va a regalar Porque como híbrido No es gran cosa Para registrar Está muy bien Pero para usarlo En PvP Y en Raid No le veo mucho uso Porque su devastación Evasiva Con esa probabilidad De esquivar O el asalto evasivo O las distracciones No le valen casi de nada Con el meta actual Por lo menos en PvP Y de que le valen Esas habilidades evasivas Cuando la mayoría De dinosaurios O híbridos Tienen como ataque básico Ataque que atraviesa Habilidades evasivas Y además ralentiza Por ejemplo El Sonorasaurus Pues tiene Su golpe resistente Que ya lo estáis viendo Que además De atravesar Esquive y camuflaje Reduce la velocidad Del rival Ya te cargas Al Aquila Mimus Pero es que vamos Más allá Y seguro que pinchamos A uno al azar Y también tiene habilidades Muy parecidas Que también Le van a hacer daño Al Aquila Mimus Por ejemplo El La Tortuga El Megalogaya Pues tiene devastación Que es precisa Lo cual Aunque esté esquivando O tal Le va a entrar el daño Seguimos con otro más Que también se va a cargar Las habilidades Del Aquila Mimus Que le intentan Poner habilidades Para defenderse Cuando la mayoría De híbridos O dinosaurios Como el Indominus Regenación 2 Tienen habilidades Que atraviesan El camuflaje Y el esquive Como el golpe definitivo Con su ataque básico Ya te lo cargas Y antes de despedir el vídeo Agradeceros Que somos más de 5k De bestias pardas Madre mía No cabemos todos Aquí en mi habitación Así que si petamos este vídeo Os voy a traer mucho más Esta semana Además de alguna sorpresa Y sobre todo Si reventamos al like Y compartimos Este vídeo Yo me comprometo Esta semana En traeros Una review Un análisis Del Esconasaurus Así que lo tengo aquí Para crear Ya que hemos conseguido Por los pelos Superar el torneo De alianzas Sin nada más Ya sabéis lo que tenéis que hacer Suscribiros Al arido Y yo me voy Con un chasquido No te has suscrito Suscríbete Ya Al arido Arrrr Al arido